Pumas UNAM hizo oficial la salida de Nicolás Freire. El ex capitán del cuadro felino iría al fútbol de Grecia tras no entrar en los planes del turco Mohamed. Los Pumas del UNAM se despidieron de manera oficial del defensa central y ex capitán del equipo Nicolás Freire. Mediante un comunicado en redes sociales, los aureazules le agradecieron al zaguero argentino por haber defendido los colores de la institución durante cuatro años. Demostraste tu garra y liderazgo durante estos cuatro años, portando nuestro escudo. Hoy queremos agradecerte por todo tu trabajo, entrega y pasión defendiendo estos colores. Deseamos tengas mucho éxito en todos tus planes a futuro y siempre y siempre muestra la fortaleza que te caracteriza. Cabe destacar que tras no llenarle el ojo al turco Mohamed en el que lucro a 2023, Pumas anunció que Freire sería uno de los jugadores a los que no se les tomaría en cuenta para afrontar el Apertura 2023. Ante esa situación, la escuadra del Pedregal decidió reforzar sustancialmente su defensa central con la incorporación de Nathan Silva y Lisandro Magallán, quienes se suman a una saga defensiva junto a Arturo Ortiz, José Galindo, Pablo Benevendo, Pablo Monroy, Adrián Aldrete y Robert Ergas. Se estima que Nicolás Freire se convertirá en nuevo jugador del Olímpico de Grecia, equipo al cual llegaría excedido por un año con opción a compra, por lo que los Pumas aún son dueños de su ficha. Del mismo modo, se llegó a hablar de que el defensa central argentino tuvo ofertas del fútbol de Argentina, Turquía y Arabia Saudita, pero al final de cuentas se decidió ir a Grecia debido al atractivo proyecto deportivo. Y tú, ¿qué opinas de esta salida? Déjame en los comentarios lo que piensas.